El convenio de colaboración que tenemos con FIRA incluye este modelo demostrativo de producción de pescado blanco. Este modelo se integra en un sistema acuapónico que produce al mismo tiempo peces como plantas de alto valor. Todos sabemos de la situación en nuestro país, en especial en Michoacán, donde muchos de nuestros cuerpos de agua están contaminados y existen pocos recursos hídricos para hacer acuicultura. Es por esto que en nuestro grupo pensamos que tenemos que encontrar una forma de hacer modelos productivos viables y eficientes que sean sostenibles en el futuro. Este modelo demostrativo de acuaponia desacoplado permite producir pescado blanco y hortalizas de alto valor como pepino, fresa y tomate en un modelo integrado utilizando los mismos recursos naturales que son el agua y los nutrientes. Los nutrientes producen los peces y los utilizamos en la parte de hidroponía. Este modelo esperamos que sea un éxito para poder transferir esta tecnología y van a poder ver en muy poco tiempo que nuestros peces blancos en este tipo de sistemas pueden crecer rápidamente y ser una industria viable y pujante para ser una alternativa productiva para el estado de Michoacán. Este modelo demostrativo consta de un módulo de piscicultura con pescado blanco en donde tenemos cuatro estanques en recirculación. Estos tanques son de cuatro metros de diámetro y estamos viendo la capacidad productiva que podemos tener en estos sistemas de pescado blanco y también de otra especie nativa como la cúmara. Estos cuatro tanques están conectados a un par de sedimentadores que están aquí a su derecha y a un biofiltro que está haciendo la limpieza y la reconversión del amonio en nitritos y en nitratos que van a ser utilizados por las plantas en el módulo de hidroponía. Un sistema de acoponía desocoplado nos permite utilizar el agua y los nutrientes que usamos en los peces y que producen los peces en un sistema de hidroponía de alta producción. Acabamos recientemente de sembrar en este sistema fresa y pepino y estamos a punto de sembrar tomate en la sección que está detrás de mí. El agua que viene de los peces va a ser analizada y se van a añadir solamente esos nutrientes extras que cada uno de los cultivos necesite. Esto va a hacer que también la parte de hidroponía sea mucho más rentable al reducir la cantidad de fertilizantes inorgánicos que tienen el mayor costo en la producción en estos sistemas. Por este lado, entonces, estamos generando dos tipos de cultivos de peces y de plantas con el mismo recurso hídrico y utilizando nutrientes orgánicos provenientes de los peces. Como ya hemos visto, hemos generado mucha información científica acerca de esta especie que ha sido muy importante y muy interesante como modelo biológico. Pero también es importante para este grupo de investigación y para la Universidad Michoacana generar estrategias que permitan que este conocimiento pueda ser adquirido y transferido hacia los productores que estén interesados. Es por eso que desde 2023 estamos colaborando con FIRA en un proyecto demostrativo, específicamente un módulo acuapónico. Es muy importante para nosotros poder demostrar a la población con un caso de éxito que este tipo de producción es viable, sostenible, para que pueda ser transferida a todos los interesados. Hola, buenas tardes. Mi nombre es David Corro. Soy jefe de departamento del Centro de Desarrollo Tecnológico Salvador Lía López de FIRA aquí en Morelia, Michoacán. Y hoy estamos aquí en un módulo demostrativo, módulo de validación denominado Acuaponia, en el cual estamos colaborando con la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Es un proyecto de bastante relevancia, dado que FIRA, a través de su historia, pues ha apoyado al sector agropecuario y también en las cuestiones acuícolas. Este proyecto para nosotros es relevante, dado que en el país se cuentan con poco trabajo, con poca transferencia de conocimiento, de tecnología en cuestiones acuícolas. Michoacán es uno de los estados con mayor granja acuícolas y sin embargo con algunas deficiencias en esas unidades productivas. Entonces el día de hoy estamos aquí buscando validar un modelo de negocio que sea rentable, que sea replicable, transferible hacia los pequeños productores, no nada más de Michoacán, sino de todo el país. Y también que este proyecto tiene un enfoque sustentable y de sostenibilidad, el cual contribuye hacia la conservación de un pez en la extinción, que es el pez blanco. En colaboración con la Universidad Michoacana, se estamos llevando a cabo. Creemos que en el mediano plazo podríamos estar obteniendo buenos resultados de estos módulos demostrativos, tener información para poder estar transfiriendo esta tecnología que creemos que además del pez blanco puede ser replicable en otras especies. FIRA, sus oficinas centrales están aquí en Morelia y por supuesto el colaborar con la Universidad Michoacana que es de casa, pues bueno, creemos pertinente y que también atrae un cierto desarrollo de investigación y científico, pues bueno, eso nos ha permitido al estar cerca poder colaborar en este proyecto con la Universidad.